Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo utilizar la multiherramienta COFAN paso a paso. Antes de utilizar la multiherramienta, nos protegeremos con equipos de seguridad como los guantes, las gafas y la mascarilla COFAN. Para comenzar a restaurar la mesa, vamos a unir la hoja de lija al cabezal de la multiherramienta y a conectar la batería. Colocamos la pieza que vamos a reponer sobre una superficie para tener mayor sujeción. Activamos el interruptor para encender la multiherramienta y comenzamos a lijar. Una vez terminado este procedimiento, con una brocha limpiamos el polvo restante para dejar la superficie de la pieza limpia y lisa. A continuación, procedemos a cubrirla con una capa de imprimación en spray COFAN. Después cubrimos con otra capa de pintura en spray acrílico. Puedes aplicar tantas capas como quieras hasta conseguir el resultado que te guste. Y finalmente, le damos una capa de barniz. Cuando la pieza esté seca, volvemos a unir la parte superior de la mesa con las patas gracias al atornillador a batería. Y ya está lista la mesa para volver a lucirla como nueva. Gracias. 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 Gracias.